buen día ser divino bienvenidos a canal taro medio en mi nombre es macarena vamos a buenos días nada más de primero que nada así vamos a mezclar un poco las energías de el taro de 8 y vamos a comenzar con tu lectura para el día de hoy con tus mensajes tus señales tus mensajes de tus ancestros han sentido más mensajes del más allá hacia el más acá directamente canalizados por una médium de transportes y una médium parlante hoy vamos a hablar de cambios vamos a ver qué quiere decir cambios de qué y cómo qué y hacia dónde y qué va campana sardivino por favor para los nuevos bienvenidos a canal taro médium y taro médium atemporal la campana es una energía de alta frecuencia por favor no te vayas a asustar sardivino que simplemente es una energía para limpiar las valga la redundancia las energías que tengo acá en la mesa trabajo mucho y es una energía de alta frecuencia que es momento momento de agradecer nada más de pedir se pide durante la lectura se pide desde el amor desde la alegría y nunca jamás desde la emoción de la rabia o de la queja o de la carencia así ahora si va campana por favor muy bien excelente mensaje para mis seres divinos por favor mensajes no te olvides por favor de suscribirte al canal si eres nuevo si te gusta el contenido obviamente y esta carta te juro que la voy a tirar la voy a ir a buscar juro que es como el 10 de espada no siempre me sale este 9 de espada la pena la tristeza y como primera carta como primera energía que va a direccionar tu lectura tiene que ver con eso no lo puedo negar vamos a ver qué tenemos abajo ok bien es una pena bien es una pena bien me gusta me gusta me gusta es una pena que te va a llevar a actuar sea la pena que tengas en este momento sardivino es una pena una tristeza una agonía una desilusión un desamor que te va a llevar a moverte en algún sentido de tu vida y por eso la palabra cambio porque acá tengo mucha energía de cambio si la creatividad y el florecimiento es una reina de bastos y la emperatriz como energía presente casi que diría yo que vamos a crear una vida nueva con esa emperatriz un día nuevo para comenzar con una vida nueva me gusta este está dirigiendo o sea conclusión para que entiendas a ser divino esta energía de la emperatriz que es una energía de cambios de crecimiento de potencia así de creerte que comes el mundo está esta emperatriz tiene una gran corona de estrella si tiene el arco iris y está alcanzando la luna tiene todos los elementos tiene el agua tiene las flores tiene mucha alegría así mucha alegría sea lo que sea que estés pasando con esa ese 9 de espadas que es una tristeza vienen los cambios y los cambios pero no los cambios externos por lo menos lo que veo hasta ahora no es un cambio que viene desde afuera no ser divino es un cambio que viene desde adentro tuyo porque porque eres tú el que toma la decisión de no seguir revolcándote en esa pena por alguna circunstancia de tu vida así o de la queja o desde pensamientos de pensamientos pirañas que están ahí que carcomiendo tu vida literal los pensamientos carcomen la vida así porque depende lo que pensamos depende lo que hacemos o lo que somos o lo que creamos muy bien caballero de espadas la lucha y la lucha y la confianza para lanzarte a algo que interesantes y muy muy interesante aquí después de este gran despertar de entender de tomar decisiones en algún área de tu vida vas a comenzar a planificar si vas a planificar si tienes muchas posibilidades bajo el mazo tengo las posibilidades sigue como el águila que observa desde lejos qué pasos vas a dar vas a ser muy meticuloso si bien el cambio y grande porque la emperatriz es un cambio rotundo por ejemplo si estaba soltero soltera vas a estar con novio pareja amante si es un cambio de ese estilo si estabas con pareja y triste porque tengo la reina de basto acá es una relación que crece crece a buenos términos y crece a buen puerto llega a buen puerto por ejemplo bueno llevan a otro nivel y la lucha en este caso me en este caso me está hablando de formar de armar planes y de pensar más lo que vas a hacer no te vas a tirar al vacío simplemente porque por amor o simplemente por porque eres buena gente buena persona no no te vas a tirar al vacío porque sabes que en el fondo hay un color rosado si hay un color rosado donde estás tirando sabes que la pileta no está vacía literal o sea que el cambio viene pero viene bien seguro por decir algo así por bien seguro y mira lo que está abajo del mazo me gusta este tarot quiero que lo disfruten miren ese 3 de base de espada lo que es santa madre que belleza de arte yo soy muy artista así que disfruto mucho los tarot muy bien vamos a preguntar por qué la pena porque la pena en mi ser divino guau 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 5 de oros quiero que observes esa carta hay una persona dos personas que están pasando la muy mal algunos de ustedes están con problemas de salud esta carta a mí me habla de salud si es es un código que tengo con clara del oriente a mí me habla de dificultades de salud me habla de tristezas de algo que de pérdidas y de de quiebra de desgastes de de cansancio ser divino de mucho cansancio pero observa ese gran vitral que hay al lado de esa carta hacia atrás de ti es algo que tú no estás viendo pero que digamos que la ayuda está cerca es una gran ilusión que te desilusionaron una ilusión que te dieron como en la nuca después vamos a ver qué significa eso luego vamos a trabajar sobre eso estaba preguntando sobre la reina de bastos y me salen nueve de oros en la carta que más me gusta ok o sea mira sea lo que sea que estás sufriendo pasando necesidades económicas o no tienes trabajo o tus finanzas no llegan a fin de mes o tu familia no te atiende o tus hijos no te llaman o algo así si estás dolorida tienes una gran pena en el alma mira la carta que te sigue por favor ser divino mira esta carta es un nueve de oros una persona que asume su poder una persona que está con todos los recursos a disposición no quiero decir que con esto que ya lo tenga digo que lo tienes a disposición qué significa significa que las posibilidades por el destino por algo externo en este caso si es externo va a llegar de muchos lados si por ejemplo si no tenías trabajo va a llegar a oportunidades de laborales así como que tengas que elegir en una abundancia si si tienes problemas de salud de angustia ansiedad tristeza depresión y ese tipo de circunstancias tú te levantas porque la reina de bastos la que toma decisiones la que asume su vida la que es carismática sabe que puede conquistar el mundo la reina es una plenitud total si es una reina muy coqueta muy coqueta también 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 habla para no ser tan dramático si también habla de unas situaciones en donde has estado muy aislado aislada y de repente te decides ser más sociable comprarte ropa de mudarte de casa buscar nuevos amigos hacer nueva nuevos amigos en el entorno y lo harás porque eres muy carismática como te dijeras eres el centro de la fiesta o de las reuniones porque porque eres puro fuego en este caso en esta lectura si en este caso por eso que me hablaba de transformación de cambio de coraje hoy amígate amígate ser divino con el concepto del cambio porque los cambios llegan pero que sucede muchas veces las personas tienen miedo al cambio tiene es más le tienen pánico terror al cambio como que no logran salir de lo conocido si del del pago justo del salario exacto no consiguen tener la confianza para arriesgarse en un amor nuevo para dejar un amor que ya no conviene pero aquí viene a la necesidad porque vas a tener la necesidad de amigarte con el cambio es una cosa completamente opuesta ser divino sales de la agonía de la escasez a ser pudiente y fuerte y empoderada o sea dos cosas que te requieren el cambio de tu parte si la carta del diablo abajo del mazo la carta del diablo con el cinco de espadas claro es que te estás peleando con tus creencias estás te estás dando piñas trompadas estás en un en un ring de voceo con tus propias creencias y el diablo te tiene el diablo y las ideas o sea estás adicto a lo que a tus creencias limitantes a tus creencias del pasado a tus creencias que te enseñaron por ejemplo que ser bienaventurado en la en el dinero está mal o por ejemplo o que tener pareja sin estar casada voy a los extremos yo soy muy extremista por ejemplo sin tener pareja sin estar casada o casado con un compromiso formal está mal o cosas así cosas que o puede ser cosas muy sencillas sí como por ejemplo decir o auto decirte yo soy una persona por ejemplo a ver si me ocurre una creencia limitante muy sencilla a mí me enseñaron que que no se puede salir sola a la calle va una creencia si es una creencia esa creencia está dentro de ti porque porque te enseñaron le te enseñó la sociedad te enseñó te enseñó tus papás te enseñó las personas con las que te educaste pero es una creencia en el momento en que tú cambias la creencia y tú la cuestión así empiezas a decir pero porque los cambios son parte de la vida de hecho nada nada permanece estático todo todo se cambia todo se transforma y eso es lo interesante de la vida porque mal sería que todos estuviéramos siempre en una línea recta y monótoma o sea eso no sería sería como una vida desgastada entiende he hablado con muchos espíritus en ese sentido y muchos a casi que un 80 por ciento han han establecido el de él han dicho que miraban su vida en la tierra y era una vida desperdiciada porque no habían realizado cambios necesarios cuando sabían que tenían que realizar cambios más o menos de esa manera viene tu lectura es como que te es como que te da mucho miedo porque el diablo habla de miedo mucho miedo a cambiar creencias bien llega alguien llega el loco o llega la energía del loco a tu vida o está en tu inconsciente en tu subconsciente hay un amor llega o sea no es ya pero llega una nueva aventura amorosa y romántica o es una una situación romántica que se activa así con con nuevas aventuras con nuevas nuevos o sea con romance literalmente con romance voy a ponerlas en el mazo porque éstas estaban abajo del tarot pero para algunos de ustedes que están solteros solteros o que no creen en nuevas posibilidades bueno va a pasar solamente que está bajo el mazo que significa que el cambio va a depender no digo de ustedes si probablemente si va a depender de que ustedes puedan acá habla habla de las muchas posibilidades que llegan wow miren esta carta como esta persona tiene todas estas posibilidades algunas no son buenas no quiere decir que todas las posibilidades que tengas en el amor o no laboral o en tu vida en general sean buenas aquí tengo un dragón tengo una víbora tengo el éxito tengo las dificultades tengo la luz tengo tu casa tengo joyas o sea las posibilidades es como que sobre abundan desde desde la perspectiva y literalmente sigue hablando de amor así que vamos a prestar la atención a esto las posibilidades son románticas vamos a hablar de amor la confianza viene desde el amor las posibilidades viene desde el amor quizás sea lo más sano en el mundo para que te saque de esa tristeza y de esas creencias limitante son los abrazos son los besos dados desde el alma si eso es ocitacina pura son las hormonas de la dopamina de la alegría del cambio mi ser divino acepta los cambios que el universo hoy te regala y no solamente eso sino que promueve los cambios que precisas tú para evolucionar piensa te dejo esa lección para el día de hoy quiero que pienses en qué cambios tendrías que hacer en tu vida para cambiar la cuestión de la tristeza la cuestión de estar con esas creencias que yo no puedo por ejemplo en mi caso mi creencia es que yo no odio las el deporte o detesto el gimnasio no es para mí nunca lo hice y tengo esa creencia de que yo no voy a poder y es una creencia limitante o sea está dentro de mi mente y yo soy capaz de eliminarla así y dale con el 2 de copas y vamos a hablar de almas gemelas aquí vamos a hablar de amor literal porque cuando me sale la carta de los amantes y el 2 de copas es como que el amor está en tu energía hay alguien que te ama con locura 2 de copas almas gemelas almas afines también pueden ser llamas gemelas porque no clarifícame el 2 de copas háblame de la persona de interés de mi ser divino la carta de la estrella esta persona estoy preguntando qué siente tu personita especial por esta conexión si eres soltero soltera aplícalo a tu a tu realidad hay alguien que tú le gustas y te ve brillante te admira más de lo que tú te imaginas una persona que una persona que te siente casi inalcanzable ser divino si es una persona que te mira desde lejos probablemente vamos a ver por qué si es si tú tienes tu personita especial si estás en pareja así si estás en pareja esta persona te tiene mucha fe te tiene mucha fe te tiene como 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 su norte si clarifícame qué siente esta persona por mi conexión clarifícame el 2 de copas clarifícame el 2 de copas sentimientos la torre y el 2 de pentáculos miren este tarot porque lo disfruto mucho miren esta torre y miren ese 2 de pentáculos bueno esta persona literalmente está pasando por un momento crítico de su vida si un momento bastante repentino y tiene ok tiene coraje tiene mucho coraje porque va a dominar ese problema pero está pasando por un momento difícil en cuanto a su propia vida está pasando por una torre por una noche oscura sí entonces probablemente ese sea el problema si estás en pareja y ves a tu persona especial con dificultades ya quiero que sepas que está como indeciso con algo puede ser un trabajo puede ser una situación clarifícame esa torre porque me hablan de peleas yo no veo peleas ahí clarifícame la torre en cuanto al amor si en cuanto al amor clarifícame la torre en cuanto al amor gracias wow el emperador chicos el emperador wow así me quedé muda bien bueno este esta persona esta persona probablemente puede pasar muchas opciones y esta persona puede sentirse que perdió mucho en su vida perdió su estabilidad perdió perdió cosas o perdió trabajo o perdió y se siente que debe organizar su vida primeramente antes de venir hacia ti no te lo cuenta no te lo va a decir tampoco la luna bajo el mazo esta persona oculta situaciones y nuevamente oculta situaciones mira que bonito esto me refiero a la ilustración si pero el 5 de bastos habla que esta persona tiene gran un gran conflicto un gran conflicto interno va a salir de ese conflicto va a salir de ese conflicto porque es un emperador que está pasando por una crisis pero es un emperador es una persona que tiene carácter y tiene disposición para solventar cualquier dificultad puede ser que esta torre y este 5 y este 5 de oros y este 5 de bastos tenga que ver contigo por ejemplo que te sientas que lo que le esté pasando a tu personita especial puede ser una lectura espejo pero lo que le esté pasando a tu persona especial te afecte a ti con estos 5 porque hay como una distancia o hay algo que se oculta hay algo para algunos hay conexión cero o sea no se están hablando están distanciados totalmente y quizás sea eso para algunos que es como que no saben cómo está esa persona quiero saber bueno literal caballero de bastos esta persona va a tomar coraje va a tomar un coraje así casi que sobrenatural y va a venir con un fuego pero el caballero de bastos es un caballero que no le tiene miedo a nada así siendo emperador por más dramático que esté pasando puede ser lo que sea esta torre si es una noche oscura va a venir a buscar a su emperatriz el emperador va a venir a buscar a su emperatriz porque no porque pase lo que pase si ha tenido dificultades en la vida puede haber tenido otras parejas pueden estados deseparados pero tengo el 2 de copas seres divinos el 2 de copas y tengo la carta de los amantes no hay indecisión aquí no es indecisión esta persona sabe que eres el amor de su vida no hay indecisión ninguna sabe que eres el amor de su vida y sabe que va a tener que tomar medidas por eso quizá eh si eres soltero soltera bueno literal literal quiero decirte que llega un emperador a tu vida pero este emperador viene medio 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 torcido como decirte problemático si porque no viene de una alegría viene de un desamor o viene de algo así pero te lo va a decir no no te lo va a decir ok no te lo va a contar pero más adelante lo vas a descubrir la creencia limitante me está diciendo clara que la creencia limitante de ti en este caso es no confiar en el destino del destino de las almas gemelas es como que lo puedes llegar a ver como una persona endeble como una persona indecisa pero no te quiero decir que no es el caso esta persona esta persona puede parecer indecisa puede parecer endeble débil pero no no tiene nada que ver al contrario está siendo muy fuerte porque está soportando algo traumático en su vida rápidamente viene a hablarte de propuestas amorosas con este caballero de bastos 6 de copas con el ermitaño muy bien Virgo presente Aries presente tengo Géminis presente Capricornio presente bien para algunos de ustedes quiero que observen esta carta porque es un es una maravilla son mariposas si sentadas arriba de un de un insecto y están disfrutando de conversar y le está dando una la mariposa le está dando a la otra una copa si un sentimiento un amor le está dando algo que viene escondiendo hace mucho tiempo el ermitaño viene para algunos esto tiene que ver con una relación pasada que regresa el 6 de copas habla de melancolía de algo del pasado si no tiene que ver con una relación romántica tiene que ver con alguien que llega del pasado si clarifícame quién puede ser del pasado por favor vamos a preguntar qué es lo que llega del pasado o porque hasta ahora no me había hablado del pasado pero sí de mucho dolor y de mucha separación y de mucha cuestión rara que eso va a cambiar va a cambiar es una persona del pasado la torre en este caso de lenormand habla de una persona que puede ser que te conoce del trabajo puede ser que hayan estado casados porque habla de de la iglesia puede ser que hayan estado siendo familia puede ser que sea alguien de 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 tu familia sí hermanos padres madres porque en este caso la torre que no es una torre es una iglesia es una institución significa lugares de trabajo el hogar puede significar entonces que esta persona del pasado es alguien que tú tienes del pasado pero que te extraña y quisiera tener ese nuevo vínculo pero es como que te cierras mucho tienes una creencia de que esa persona mira sardivino no desconfíes más no más desconfianza haz de copas si estás soltero soltera es una relación que comienza sí pero una relación como te dije yo una relación tumultuosa con mucha pasión eh con mucha pasión volviendo al tema de las de copas sí tengo bajo el mazo el 3 de copas y el 10 de bastos wow señores y señores el 10 de bastos y la carta de el 4 miren como es este 4 de de oros es una persona que está como como en piedra esta persona por más que no hable por más que que se sienta como te explico está muy cansado cansada de no poder ser o no poder disfrutar de de algo contigo si es alguien por ejemplo puede ser un hermano hermana que está viviendo en el extranjero puede ser eh me se porque me hablan eso puede ser una una amiga una persona con la que rompieron vínculos porque tengo muchos 5 muchos cambios muchos conflictos mucho entuerto aquí si rompieron vínculos y esta persona tiene una nostalgia contigo y no te va a soltar se va a convertir en piedra antes de soltarte no piensa soltarte está cansado cansada de no poder compartir la vida contigo así que quiero saber que es lo que vas a hacer tu ser divino que va a ser mi ser divino con respecto a esto sea lo que sea es una persona que viene muy arrepentida literalmente muy arrepentida del dolor causado o del dolor que le causaste porque acá puede haber dualidad en ambas partes el conflicto no es solamente de uno si quieres saber que vas a hacer tu ay 7 7 de espada ay ser divino mira mira esa carta mira como vas a mirar para atrás con desconfianza mmm vas a pensar que es una estrategia una manipulación vas a vas a desconfiar literal vas a desconfiar y vas a desconfiar bastante quiero saber ay que me quiero saber que debes aprender de esto y termino con el oráculo con el tarot y voy que debes aprender nueve ay que bonita esta carta por favor debes aprender que esta carta habla de trabajar intensamente si mira tienen unas cartas de tarot abajo que belleza lo ves ser divino ves esa carta es una es una carta que habla de la energía de dar nuevas oportunidades si literal es una persona que observa y está creciendo en el árbol que está plantando y observa que crece que continúa creciendo es algo que con la emperatriz es algo que se nueve se vuelve a crear se vuelve a edificar si así que yo sé que vas a estar muy desconfiado desconfiada de esta persona que va a venir hacia ti te va a hablar de sus melodramas si porque el emperador ahí está con una torre te va a hablar de de o va a tocar el tema pero no va a tocar el tema desde desde no va a tocar el tema desde el arrepentimiento es como que te va a hacer una cuestión así de va a ser muy creativo me dicen va a estar muy creativo y debes aprender ser divinos que las segundas oportunidades o terceras o cuartas en muchos casos forma parte del aprendizaje porque estas personas vienen a nuestras vidas justamente para enseñarnos a amar de forma incondicional yo sé que es difícil yo sé que es difícil pero hay que cumplir esos esos procesos esos para poder después cerrar los vínculos de forma precisa pero los vínculos vienen a esta vida en esta reencarnación vínculo de cualquier tipo si vienen para enseñarte algo para que tú crezcas en algo ya sea en amor incondicional ya sea en perdón ya sea en evolucionar desde tu propia luz vamos a hacer la síntesis del día de hoy va hay nuevamente la pena pero que pasa que es esto llevo 30 minutos ser divino va este y termino la pena que tienes la pena que tienes florece con con la fe esta habla de la fe en este caso tu pena va a salir de la pena porque tienes fe en el amor ay ahora sí me gustó tienes fe en el amor vas a transformar tu vida en la carta de la muerte cambia de negro a blanco no hay tonos grises acá no vas a soltar ser divino no vas a dejar que pase esta oportunidad que viene del pasado literalmente viene el pasado o sea es de copas alguien que viene que tiene mucha nostalgia de hablar contigo aquí está llegando esta persona una mujer muy elegante o un hombre muy elegante yo sé que estaban unidos pero que viene a hablar contigo o llega a tu casa o llega a tu trabajo llega a un lugar físico esta persona ha pasado las de caín diez de basto te va a contar sus dificultades me dice que vuelva a mover porque ha pasado mucho cansancio quizá por la separación por la tristeza de no hablar o algo así algo de esto hay cansancio de las discusiones ahí está acá hay una persona que pierde que pierde acá hay una persona que se esconde hay una persona que se da por victoriosa en realidad en una discusión ser divino no hay ganadores ni perdedores en una discusión en un conflicto en una relación de este tipo todos pierden entonces la idea es que todos ganen si nuevamente el cinco de bastos aquí van a sanar esos conflictos que muchas veces pasó a ser muy tóxico porque dos cinco dos cinco de conflictos pegados es casi que diría yo eh la guerra de 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 la guerra para no decir cuál para algunos tiene que ver esos conflictos tiene que ver con dinero con qué tiene que ver esos conflictos por favor o por un hombre o por una persona wow un tercero en discordia una persona esos conflictos tienen que ver para algunos con dinero y con no con una persona con un amor con alguien o por algo o por alguien madre mía que increíble tú vas a hablar con confianza tú ser divino vas a estar muy confiada vas a contar vas a celebrar vas a celebrar este encuentro mira lo que te estoy diciendo vas a celebrar este encuentro con mucho amor ahí es donde tú evolucionas ser divino vas a celebrar este encuentro con mucho amor no vas a permitir que te desequilibre que te saque de tu centro no lo vas a permitir vas a estar muy tranquila no vas a permitir que te derrumbe no lo vas a permitir ni que te enferme ni que te estresen ni que te somatices nada no vas a permitir porque tú eres una emperatriz sabes lo que quieres y sabes hacia donde te diriges la pasión la pasión de esta relación o la pasión o o el fuego de esta relación amorosa en este caso volvió a ser una relación amorosa romántica viene a ilusionarte nuevamente te ilusiona te recontra ilusiona te hace sentir poderosa y poderosa poderoso vas a andar como que puedes comerte el mundo y esta persona este emperador que se manifiesta como emperador vamos a ver que hace va a hacer uuuu va a traerte va a traerte soluciones es como que pasó un buen tiempo en introspección el ermitaño habla de de un proceso interno de maduración ha madurado y viene a decirte que le viene a pedirte otra oportunidad viene a hablarte desde el corazón viene a hablarte desde la madurez me gusta ay pero vas a estar muy desconfiada desconfiado ser divino y vas a vas a ponerte como en plan de de lucha mi consejo es que trates en lo posible de llevar a buen término esta esta cuestión a buen término me refiero sin discusiones sin más cinco de espadas ni cinco de bastos es como una reunión familiar para algunos un cumpleaños una boda una cosa así y se van a encontrar personas familiares que es normal en todas las familias entonces que no se planten con discusiones o con diferencias de opiniones porque van a pelear por dinero y por personas o sea es como que hay varios bandos consejo por favor consejo 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 gracias mira lo que te está diciendo más o menos lo que te estoy diciendo yo reflexiona sobre el orgullo y el ego vamos a ver que te está diciendo sé consciente de que el orgullo negativo causa más dolor es lo que te estoy diciendo y el sufrimiento a tus relaciones y a tu vida en general observa donde estás dilapidando poder a causa del falso orgullo y admite que es veneno para tu espíritu y por lo tanto para tu sanación tu objetivo del día de hoy es reflexionar sobre el orgullo y sobre el ego se acuerdan que les dije que van a tener que aprender a el amor incondicional a aprender a perdonar y aprender a perdonarse de que todas las personas tienen diferentes puntos de vista de la realidad por ejemplo para una persona pasó de tal manera y para la otra pasó de tal forma porque somos personas diferentes con creencias diferentes y esto es lo que está pasando en esta lectura hay personas una persona con diferente opinión sobre una misma realidad no quiere decir que sean malas quieren decir que son diferentes entonces hay que tratar de unificar eso en lo posible en los puntos en común y bañar esa situación de tantos conflictos con un amor el amor no tiene que ser fingido tiene que ser sencillamente una decisión de decir bueno voy a observar a esta persona con ojos de amor con ojos de enamorada con ojos de de que es un familiar que en otro momento me disgusto muchísimo ahora sí namaste vamos a ver vamos a ver con ojos de tengo ¡Gracias!